¡Suscríbete al canal! Muy eléctrico y al final muy esquizofrénico, porque la premisa de la serie era un superhéroe que lo que tiene es problemas de esquizofrenia, entonces la serie visualmente es una chuchería porque te mete completamente en esa especie de locura, pero es una serie visualmente apasionante y luego te hacía una cosa buena, que probablemente hablemos luego, que es en vez de estirar la serie hasta 13 capítulos, hacen solo 8, sabiendo que lo importante no era tanto la trama, el qué, sino el cómo. De nuevo, otro caso de acercamiento, ahora que hay, vamos, pegas una pata de una piedra y te sale una película o una serie de superhéroes, era un acercamiento nuevo que también este año ha habido Inhumans, ha habido varias también que yo ni siquiera he visto. Yo soy muy fan de Dark Devil porque hace la aproximación noir al superhéroe y por eso me encantó. Y la segunda temporada a mí me resultaba más floja, pero a la primera me parece una temporada redonda, que además tiene temas que a ti a mí nos gustan, no morales, porque al final es un personaje que se plantea hasta qué punto. ¿Él es el bueno o el malo? Claro, y sobre todo las acciones que hago para combatir el mal me convierten a mí en alguien malo o no. Yo creo que son series, claro, tú sabes, porque tú tienes todo el scope más de cine, que yo veo menos, veo lo más básico y las cosas en las que hay que estar, pero claro, ahí yo no sé hasta qué punto, es algo que está pasando en televisión, sabes, todo esto que se llama la Pic TV, que es un término… Y Pic TV, explícalo un poco, porque eso me tiene confuso. Yo es un término que sobre todo, yo lo he leído a Alan Seppinwall, que al final, como hay tantas series para ver, pues uno tiene cuatro o cinco críticos de cabecera que le hacen de, lo que sé, un comunicador. El gatekeeper, ¿no?, que es el filtro, y dice, vea, yo no puedo verlo todo. Entonces me creo de gente que sé que tiene una sensibilidad parecida a la mía o que siempre tienes autores que te gustan y en todo lo que sé, que es la última de David's Time, que era The Deuce, era una serie muy dura, mitad de los 70, en el ámbito de porno, de no sé qué, era una serie complicada, pero David… Sí, Maggie Gyllenhaal, ¿no? Es un papel extraordinario, pero es una serie que hay que ver. Pero después de eso, pues tienes eso, tus cuatro o cinco, Matt Soler 6, Envultures. Sí, a este lo he leído. Lo has leído. Seppinwall, Ponevyshid, no sé cómo se pronuncia. James Ponevyshid, que era el que antes estaba en Time Carstein y New York Times, gente así. Entonces, yo sobre todo le he leído a Seppinwall, la idea de Pic TV, que viene a decir que ahora mismo estamos literalmente tocando techo con todo lo que hay y que esto se ha convertido en algo ingobernable. Lo que pasa es que es un tocando techo que para el espectador es un peso que le opere, o sea, perdón, al espectador que aspira a estar en la conversación. Eso yo creo que es imposible. O sea, yo siempre digo que es un dilema de ricos. Bueno, eso de nuevo, la Pic TV es un problema. Claro, claro, es como, joder, ¿cuánto caviar tenemos que comer? ¿Qué rollo? Sí, sí, sí. Todos los días comiendo caviar aquí. Oye, ¿cuántas series tenemos para elegir? Qué complicado, efectivamente complicado si quieres aspirar a verlo todo, pero yo es algo que ya hace tiempo que dejé y los niños ayudan mucho a relativizar, pero es que es imposible. Claro, antes, por ejemplo, el canon sí que era más o menos asequible, porque uno dice, bueno, me quito los procedimentales, comedias solo las que sean un poco diferentes. O sea, no estoy diciendo que fuera fácil, pero era asequible seguir de forma ordenada, sistemática, pero yo qué sé, 30, 40 series. Pero es que era el canon se ha roto y una cosa muy interesante, o muy dañina para, en este caso, la crítica, que es lo que hace Amazon, Julio y demás, que es que se ha fragmentado el visionado. Antes, por lo menos, sabías que había un orden y que tenías que llegar en febrero habiendo visto estos capítulos. Sí, sí, efectivamente. Ahora, claro, te sacan Godless y tú cuando quieres ver Godless, Mindhunter o la nueva que saque Hulu, ya resulta que hay gente que la... Y además, como sabes que todos tus pares van a ver esas series en binge watching, en un fin de semana van a liquidar los ocho episodios, tienes la presión de que o me pongo yo al día tan rápido como ellos o me quedo atrás en la conversación. Claro, claro. Para los que escribimos, aunque lo mío sea un hobby, es efectivamente sorpresivo, pero en el fondo, si te pones en el espectador normal, es una oferta muchísimo mayor, a un precio muy razonable. Claro, todo eso además hay que asumir.